Conocimos la historia de Roger Daza, el hombre que fue arrollado este viernes 28 de julio en las avenidas Américas con carrera 58. Su familia denuncia que hubo irregularidades en el proceso. Una persona totalmente honesta, buen hijo, buen papá. Así describe su familia Roger Daza Gallo, un hombre de 39 años que perdió la vida el pasado viernes en un accidente de tránsito. Pues sale de su trabajo, dirigiéndose a su casa y desafortunadamente pasa la camioneta y lo arrolla. El accidente se presentó a las 4 y 30 de la mañana en la avenida Américas con carrera 58, cuando una camioneta asignada a la UNP arrolla a este hombre, quien fallece al momento del accidente. Sin embargo, habría sido encontrado sin sus documentos. Él tenía documentos, tenemos testigos, testimonios de sus amigos que trabajaban con él. Que él tenía sus documentos, entonces, no sé, en el levantamiento tuvo que haber un procedimiento mal hecho, pero cómo es posible que lo identifiquen con una persona indocumentada cuando él cargaba sus documentos. Aunque han pasado varios días después del accidente, medicina legal aún no entrega el cuerpo de Roger para que la familia pueda darle el último adiós. Dos días después de que él fallece y el croquis todavía no aparece. Nuestro abogado, el representante, pues está tratando de solucionarlo lo más pronto posible, pero de todas maneras, el hecho sí tiene muchas fallas, el sistema está mal. La familia Daza cuenta con un abogado que buscará que se esclarezca este caso. No es como todos dicen, que era habitante de calle, y pues hay que hacer valer el derecho al buen nombre de la persona y todo el derecho a la dignidad. Durante el 2023 se han presentado un total de 307 muertes por accidentes de tránsito, donde 110 han sido peatones las víctimas.